Con entusiasmo y agradecimiento, estudiantes, egresados, docentes, directivos y funcionarios en general ratificaron la buena gestión que viene realizando el Dr. Pablo Vera Salazar como rector de la Universidad del Magdalena. El Informe de Rendición de Cuentas 2022 dejó en evidencia cómo su plan de acción de la vigencia tuvo un cumplimiento de metas del 90%, un avance de actividades del 93% y una ejecución presupuestal del 85%, equivalente a 33 mil millones de pesos, representada en 60 proyectos. Esta dinámica de los avances que se han tenido en la universidad han sido positivos, han sido óptimos y muy esperanzadores. Se mostró las evidencias de ascientes acerca de todos los avances que la universidad ha tenido en todas las áreas. Ante estos logros obtenidos en este segundo año de gobierno, las reacciones por parte de los asistentes no se hicieron esperar y confirmaron una vez más los resultados obtenidos en cuanto a la inclusión, emprendimiento, investigación e innovación. Hoy en día la universidad ha tenido ese crecimiento y entender esas realidades también de esta población que históricamente estuvo excluida de estos espacios en la educación superior. Me siento muy orgulloso de estudiar en la Universidad del Magdalena. Agradezco bastante, muchísimo al rector Pablo Vera Salazar por su inclusión, por su trabajo excelente. A la Universidad del Magdalena, mi alma mater, estoy muy muy agradecida profundamente por esta inclusión que hacen a las madres. Los docentes también destacaron la importancia que tiene este tipo de espacios, donde el rector Pablo Vera Salazar mostró los avances que ha tenido esta casa de estudios superiores. Ese empoderamiento, esa pasión, ese amor, esa entrega por lo que él hace, por lo que él demuestra, su compromiso. La satisfacción grande del deber cumplido, yo creo que la universidad está cumpliéndole a Santa Marta y al Magdalena y a la nación. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.